Aquí seguimos en la mera jungla, haciendo un hiking, con los trekking poles muy naturales. Aquí ya tenemos llegando una pocita. ¿Cómo se llama esta? Posa del cangrejo. Posa del cangrejo. Sí. En el tiempo del norte es cuando hay los cangrejos que se oyen aquí, salen de las piedras. Sí. Está bien, Mónica. Miren, compañeros. Si esto está bonito, vean cómo viene desde arriba. Wow. Es una pocita. ¿Qué sé? Como un metro y medio de onda, más o menos. Es una poca. Es una poca. Wow. Es hermoso. Pura jungla, pura selva. ¡Gracias!